Les puedo contar que yo estuve, cuando se festejaron los 100 años, el primer centenario de esta tierra bonita, he visto su gran crecimiento, he visto los nuevos edificios escolares, el hospital, el crecimiento que ha habido en cuanto a la población y en cuanto a la parte edilicia y cómo ha crecido todo y me encanta de verlo así. Lo que más quiero de todo esto es la hermosa gente que siempre he encontrado en este pueblo querido. Toda su suerte y que siga de esta manera con su pujanza y su crecimiento. ¡Feliz cumpleaños mi amado Tupungato! ¡Tupungato, feliz aniversario! ¡Feliz cumpleaños Tupungato! ¡Qué lindo es verte crecer Tupungato! ¡Feliz aniversario! ¡Celebro mi tierra! ¡Viva Tupungato! ¡Feliz 163 años mi querido Tupungato! ¡Qué alegría y orgullo ser Tupungatino! ¡Feliz aniversario Tupungato! ¡Te amamos Tupungato!